¿Conectarse? Sí. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los consejeros, los socios, los cervales de la Federación Internacional de Ciudades de Valores y Más Acciones, Más Planeta, hemos decidido, como dice en la parte de abajo, ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza. Y solamente estamos pidiendo dos horas de 168 que nos regala la madre naturaleza para iniciar. ¿Con qué lo vamos a ayudar? Con que se logre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los consejos de la sociedad organizada, que es un modelo de valores para alcanzar la prosperidad y la paz. Y usted aquí ve un mapa en donde tenemos que estar en todas las ciudades del mundo. ¿Quiénes somos? Un grupo de personas, empresas y organizaciones de valores que tenemos el propósito de realizar actividades para cuidar a nuestra madre naturaleza y lograr la prosperidad y la paz con más de mil acciones positivas. Y aquí ve imágenes de las personas que nos están apoyando. Antecedentes. Iniciamos con un instituto de alta especialización, mi esposa y un servidor, el 28 de agosto de 1992. Como solos no podíamos, entonces formamos lo que el primero de febrero del 2001, lo que fue el Colegio Interactivo de Profesionales de Educación, puros maestros. Como no podíamos nosotros solos, creamos el 14 de junio del 2005, lo que es el Movimiento Sectorial por la Educación, con un programa que se llamó Colonias del Conocimiento. Y con este programa nos ganamos dos doctorados honoris causa y por eso el 22 de junio del 2015 le cambiamos a Federación Internacional de Ciudades de Valores AC. ¿Cuál es nuestra misión? Descubrir, desarrollar y perfeccionar la personalidad del ser humano para que seamos de valores y podamos satisfacer nuestras necesidades y las de los demás. Aquí veo un niño de 8 años recibiendo un reconocimiento porque él y varios niños de su edad capacitaron a jóvenes de 14 años, o sea, ellos eran los que capacitaban. Luego aquí está otro niño de 11 años dando una plática a empresarios de la zona y luego acá hay otros niños y jóvenes de las colonias más pobres dando una plática a los rotarios. ¿Cuál es nuestra visión? Ser la organización número uno a nivel mundial en la formación de seres humanos de valores para lograr la prosperidad y la paz? Y basándonos en lo que es la declaración universal de los derechos humanos. Nosotros decimos que si atendemos el artículo más importante de la declaración, que es el artículo 26, que dice que la educación es un derecho, que dice que la educación va a desarrollar plenamente la personalidad del ser humano y que debemos de formar a los alumnos para que ayuden a la ONU en el logro de sus programas. Si logramos ese artículo 26, vamos a poder lograr los otros 29 artículos. Por eso es que tenemos 75 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La mayoría de la gente ni la conoce, no se aplica y por eso es tan importante que se empiece desde el artículo 26. Pero también estamos ayudando a la ONU con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Por ejemplo, el número uno es fin a la pobreza, el dos hambre cero, el tres salud y bienestar, el cuatro educación de calidad, el cinco igualdad de género, el seis agua limpia y saneamiento, el siete energía asequible y no contaminante. Son 17 objetivos que tienen metas. Cada objetivo puede tener cinco, ocho, diez metas. Hasta ahorita no se ha logrado ninguna meta. Entonces nosotros nos estamos enfocando mucho al objetivo cuatro, educación de calidad. Relacionamos el 26 de la Declaración con el cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esta educación que nosotros vamos a implementar en las escuelas, vamos a lograr que los niños tengan una actitud positiva. Queremos que seamos positivos. No necesitamos gente negativa y mucho menos indiferente. El mundo está como está la gente negativa e indiferente. Nosotros somos puro echados para adelante, ¿no? Y en la parte de abajo vemos una fórmula que dice A más A por A es igual a A, en el cual la primera A tiene que ver con el querer hacer las cosas, la actitud. La segunda A tiene que ver con la actitud del saber hacer las cosas. Y la tercera A hay que multiplicar esas dos A por la tercera, que son acciones, para llegar a la altitud que nosotros queramos. Este es el modelo que queremos que se implemente en todas las escuelas del mundo. Y ustedes, como expertos de los derechos humanos, queremos, urge, urge que se cumpla el artículo 26. Y en ese artículo 26 estamos implementando este modelo educativo que el maestro en el salón de clases tiene que lograr que el alumno piense, que el alumno sienta, que el alumno razone y que el alumno actúe de una manera eficiente en cada una de las materias. Maestro que no logra esto no está aplicando el artículo 26. Es un fraude la educación si no se logra esto, ¿no? Pero también necesitamos que el maestro le enseñe a los alumnos a soñar, pero soñar en grande, pero que ponga los pies sobre la tierra, que aplique el valor de la identidad, que sepa quién es, qué está haciendo en este mundo, así, dónde quiere ir, cuándo quiere llegar, que logre que el alumno se quiera a él, que quiera a su familia, que quiera a su escuela, que quiera a su municipio, estado, país y planeta. Y usted ve una escalera que representa que para alcanzar los sueños hay que ir subiendo escalón por escalón. Y esta escalera tiene dos columnas, una columna de la competitividad y otra la de la competitividad. La productividad es hacer más con menos, saber aprovechar el tiempo porque el tiempo es vida. Y del otro lado está la competitividad, que es el valor que tenemos que lograr, que todos los días seamos mejores personas. Tenemos que ser agradecidos porque usted y yo y todo el mundo estamos aquí porque competimos con millones de hermanos, con millones de espermatozoides, y nosotros fuimos los ganadores. Entonces tenemos que poner en alto el nombre de ese espermatozoide, ¿no? Y dos valores de resultados, que es alcanzar la prosperidad y la paz. La prosperidad es tener satisfechas todas nuestras necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas. Y la paz es vivir en un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con todo lo demás. A esto debemos de aspirar. No puede ser posible que la ciencia diga que tenemos 315 años de ser homo sapiens sapiens. Y yo digo que estamos reprobados, que no somos hombres sabios sabios, porque sigue habiendo guerras y el problema es que no nos conocemos internamente, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Tener un consejo en todos los países del mundo a corto plazo en el 10%, mediano plazo 40% y largo plazo en el 100% de los países. Aquí ya se da cuenta usted que estamos en México, Perú, Venezuela, Argentina, República Dominicana. La presidenta es Marta Orozco y te lo va a ver. La doctora, Colombia y Cuba, ¿no? Este es el propósito. Acciones que estamos realizando. Uno, creando consejos de la sociedad organizada por ciudad, estado y país para motivar la participación de todos los sectores sociales en el logro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación del primer modelo de valores para alcanzar la paz. Nosotros decimos que todos, todos los problemas sociales surgen en una ciudad y se tienen que resolver desde una ciudad. Es donde surgen todos. Por eso, que vean aquí, tenemos tres consejos a nivel mundial. Tenemos el Consejo de Venezuela con 14 integrantes. Tenemos el Consejo de México con cinco integrantes. Tenemos el Consejo de República Dominicana con 13 integrantes. Pero ahora, con el apoyo de usted, vamos a tener muchos más integrantes. Por estado, consejo por estado, provincia, como se llame en cada país del mundo. Aquí en México tenemos el estado de Nuevo León. En México también es San Luis Potosí, México. En Venezuela, Nueva Esparta, Venezuela. En Venezuela, otra vez en Venezuela, hacia Anteogui, Venezuela y Tamaulipas, México. No faltan estados de lo que es República Dominicana o provincias. ¿Cómo le llaman ustedes allá? Estado, provincia, departamento, ¿cómo le llaman? Aquí nos llaman estado, provincia, municipio. Ok. Ahí vienen los consejos por ciudad o municipio. Tenemos 34. Aquí usted puede ver Madero, Tamaulipas, México 13. Tampico, Tamaulipas, México 7. Olivos, Lima, Perú 8. San Fernando, Apure, Venezuela 8. Argentina 8 y así viene. Aquí vemos Moca, Espaillat, República Dominicana. Moca, Espaillat, que vamos a firmar por ahí con algún alcalde. Bajo Baudo, Choco, Colombia. Y aquí vienen 34 ciudades, municipios. Eso fue el punto uno. Dos, lo que estamos haciendo. Firmando alianzas con todos los sectores sociales. Número uno, con el sector social que tiene la máxima responsabilidad, que son los gobernantes de cada ciudad, estado y país del mundo. Con candidatos a ser gobernantes. Vienen ustedes representantes de los derechos humanos. Necesitamos firmar con usted, que sea un ejemplo. No hemos firmado con ninguna organización de los derechos humanos. Ustedes serían la primera organización. Asociación de padres de familia, colegios de maestros, academias de ciencias, instituciones educativas, medios de comunicación, organismos empresariales, colegios de profesionistas, asociaciones de egresado, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, empresas y todos los sectores sociales. Y en la parte de abajo usted ve esas firmas, ¿no? Una vez que firmemos, con el que firmamos, nosotros le damos una beca. Y aquí dice, becando a los gobernantes y a todos los sectores sociales. Ah, perdón. Acá lo de las becas, lo de la firma, es para cumplir el objetivo 17 alianzas. La meta 17. No se ha cumplido el objetivo 17, meta 17. Y nosotros queremos que se cumpla. Acá, becando a los gobernantes, es para cumplir el objetivo 4, educación de calidad, meta B, meta C y meta 7. Tenemos los siguientes diplomados. Maestros de valores para alcanzar la paz. Padre de familia de valores para alcanzar la paz. Gobernantes de valores para alcanzar la paz. Ciudadanos de valores para alcanzar la paz. Políticos de valores para alcanzar la paz. 120 horas de capacitación con un valor de 60 mil pesos cada uno totalmente gratis. Becados al 100%. Donar el libro en el diplomado. Donamos el libro, primer modelo de valores para la educación. En donde vemos la parte que el maestro debe de enseñar en el salón de clases que viene en el artículo 26. No hay manera de cumplir el artículo 26 si no certificamos a los maestros. Para desarrollar la personalidad, los maestros tienen que tener estos aspectos para que puedan calificar a los alumnos. En la parte de la comunicación oral y corporal, el alumno debe de aprender a escucharse. Debe de saber la lectura y comprensión de la lectura, preguntar, dialogar y debatir. Y hablar en público. Nosotros decimos que si le enseñamos a una persona a hablar en público, le salvamos la vida. Comunicación escrita, apuntes, investigación, ensayos, libro. No pasan los alumnos la materia si no escriben un libro. Muchas personas dicen, oye, ¿cómo van a poder escribir un libro? Le digo, tú hablas desde tus limitaciones, deja que los alumnos hablen desde sus potencialidades. Valores, adoptar, defender y pasar lista. Contenidos a situaciones sociales. Desarrollando la personalidad del ser humano y lo que es la cultura empresarial. Y lo que es el sistema de valoración, autovaloración, covaloración y heterovaloración. Cinco, coordinar el foro salvando a nuestra madre naturaleza desde las ciudades para que nos compartan ideas, estrategias y acciones para lograrlo. Seis, formar centros de valores y de emprendimiento en las escuelas. Todos los sábados se les debe de enseñar a los alumnos, a los alumnos. Número uno, hablar en público, escribir libros, dibujar, pintar, jugar cubo rubik, magia, que aprendan a tocar un instrumento musical, formar la rondalla, formar el grupo musical, formar el mariachi. Todo eso lo hacemos nosotros en los centros de valores y de talento. Y todo eso que aprenden los sábados, lo llevamos los domingos a las colonias, ferias de valores y de emprendimiento en las colonias para culturizar a sus habitantes. Y aquí está habiendo imágenes de todo eso que hacemos. También entrevistar y formar el Consejo Mundial de Empresarios de Valores. Porque tenemos que reconocer que todo lo natural lo hizo el creador y todo lo material lo hicieron los empresarios. Empresarios, tenemos que reconocer esto, que los empresarios arriesgan todo su capital para poder llevarle más bienestar. Y claro, llevarse su utilidad porque es un valor muy importante, la utilidad, que es la definición de valores. Valor, la definición de la Real Academia dice, grado de utilidad y aptitud de las cosas para satisfacer necesidades y producir bienestar y deleite. Nueve, organizar un inventario y siembra de árboles por colonia. Queremos que las universidades hagan el inventario de los árboles y que los niños de primaria los siembren. Ya estamos con el TEC de Madero haciendo una página web donde vamos a estar capturando todo eso y el árbol va a tener un nombre. Organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Ustedes como organización de los derechos humanos y nosotros como sociedad organizada debemos de solicitar, debemos de buscar por todos los medios que de todas las escuelas los alumnos salgan con un certificado de derecho de autor. Sí, y con una patente, si no, no deben de salir. Sí, entonces es muy importante y también que manejen este modelo de valores para la educación. Concursos de cervales, concursos de conferencistas, escritores, artistas. Aquí puedes ver imágenes de esto que les estoy diciendo. Este, la parte de educación queremos, queremos organizar un concurso de lo que es maestros de valores y que se ganen un premio, vamos a decir, de la escuela que mejor valorada salga. Vamos a ver aquí. Se salió, ¿verdad? Se le salió la comunicación. Ok, aquí continuamos. Estoy tratando de entrar. Pero ya está adentro. Entonces aquí le decía que en la escuela queremos hacer concursos. Ya voy a entrar ahora. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde? Ya está adentro. ¿Listo, Coralia? Otra vez se salió Coralia. Ahorita vamos a esperar a que regrese Coralia porque se batalla mucho con la señal de la Internet en lo que es la República Dominicana. Vamos a ver si ahorita puede regresar a esta reunión para que conozca los beneficios que estamos aportando. Entonces vamos a esperar a que Coralia pueda regresar. Vamos a ver si aquí hay manera. Vamos a... Perfecto. Vamos a esperar a que regrese Coralia. Entonces nos quedamos en la parte, en la parte de que queremos hacer concursos con las escuelas para lograr. Es importantísimo el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Por eso queremos organizar estos concursos de 500 mil pesos para ver qué escuela es la que mejor aplica el modelo, ¿no? Y la educación logra el proceso de desarrollar plenamente la personalidad. Luego, 11, entregar el reconocimiento del doctor honoris causa. Yo aquí he recibido dos doctorados honoris causa. Y bueno, mi hijo me puso el reto de que nos tenemos que ganar el premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque dice, ya deja de ganar premio doctorado honoris causa porque es lo mismo. Hay que avanzar y hay que ganarnos juntos por medio de la federación ese objetivo por este modelo que traemos, ¿no? Entregar el reconocimiento del presidente de valores a los que firmen la alianza objetivo 17, meta 17. Y bueno, todo esto lo vemos en nuestra página web que ahorita les voy a compartir la página, la página web para que vean y en cualquier momento puedan ustedes checar lo que es. ¿Ya la está viendo la página web? Ajá. Ah, bueno. En la parte de arriba dice ciudades de valores, objetivos, declaración. A un lado viene el logotipo de YouTube. Si le da clic, más de 1.500 acciones positivas en favor de la humanidad. Facebook, Instagram, Twitter y todos los archivos que usted necesite para firmar la alianza. Toda la documentación que se necesita. Si nos vamos aquí a la parte de la identidad, viene el mensaje. ¿Quiénes somos? Que ya lo vimos. Antecedentes, misión, visión, políticas. Todo lo que vimos, ¿no? Aquí los productos, publicidad, capacitación, música. Por ejemplo, aquí en juego, juego de valores, vean esto. Aquí está la lotería de valores y del conocimiento y la gran carrera de valores y de virtudes, ¿no? Que eso vamos a empezarlos a jugar. Las acciones, lo que es la sociedad organizada, firma de alianzas y los resultados son los audios. Aquí están los más de 1.500 acciones positivas que hemos desarrollado, ¿no? Y aquí en la página principal pueden ver la firma de alianza con los rotarios y lo que es el octavo foro mundial, ¿no? De políticos de valores y acá pueden ver las empresas que nos apoyan, empresas que nos apoyan económicamente, las que nos apoyan por económicamente por evento, las que nos apoyan con conferencias, ¿sí? Y esto, y luego del otro lado podemos ver nosotros lo que es el gobierno. Quienes han firmado alianza con nosotros, pues ya firmó a Casillas, Baruta, Chacao. Y bueno, aquí debo de poner el logotipo que acaba de firmar Mariño, Mariño. Ya República Dominicana, digo, Colombia 1 y Venezuela lleva 3 y bueno, vamos a esperar que República Dominicana firme algo, algún ayuntamiento, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. ¿Alguna duda? Ahora sí viene de parte de usted todas las preguntas que quiera hacerme. Sí, entendí muy bien la exposición y tendría para decirle que nuestro presidente pide excusa por la ausencia. Me gustaría que él hubiera estado porque nosotros tenemos que ir acostumbrados a que nos respetamos por los renglones. Entonces, ahora él me da la orden como vicepresidenta, me dijo, sí, participa para que conozca, para que me introduzca y dígale que sí, que nosotros estamos dispuestos a hacer la alianza. Perfecto, entonces ahí por correo le mando, le mando toda la información. Ajá, para yo pasárselo al secretario nuestro. Así es, yo le voy a mandar el audio de esto grabado para que usted se lo pase el presidente y que lo escuche cuando él quiera. Y le mando la propuesta de alianza para ver cuándo la podemos firmar. Porque, oiga, la verdad, la verdad, el apoyo de ustedes es bien importante porque nosotros tenemos 32 años de experiencia y vemos que el problema está en el artículo 26, en donde las escuelas no se está desarrollando, no se está desarrollando el pote, la personalidad del ser humano. Y nosotros traemos un modelo que estamos regalando, porque aquí ni modo que la gente ponga excusas, es que no, te lo estamos regalando. Otro punto importante, lo que estamos cambiando o lo que estamos buscando es que los maestros apliquen la didáctica. El contenido es el que ustedes digan. Lo que estamos mejorando nosotros es la didáctica, que los maestros den resultados. O sea, que se vea que realmente el alumno en cada curso demuestre que realmente aprendió, porque nadie revisa eso, nadie. Entonces van pasando de un curso a otro sin aprender. Y nos damos cuenta cuando salen de la profesional que no los contratan en las empresas porque no tienen los conocimientos. Entonces, por eso es tan importante su apoyo. Coralia, van a trascender a nivel universal porque son la primera organización de derechos humanos que van a firmar alianza con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegra. Oiga, y la vida, yo siempre me fijo en la experiencia que da la vida, ¿no? Y la mayoría de la gente que estamos en el mundo, estamos aquí, tenemos vida, hemos triunfado gracias a que fuimos el primero. En algunos casos yo tengo cuates, bueno, llegó el primero y el segundo, ¿no? Pero en la mayoría de las veces siempre hay que ser primero y ustedes tienen esa oportunidad de ser la primera organización de los derechos humanos en el mundo de firmar una alianza tan importante para poder beneficiar a todas las personas que usted quiera. ¿Ok? Oh, correcto. Así mismo mándemelo en el mensaje. Claro, todo eso le mando en el mensaje. Entonces, muchas gracias por el tiempo, porque recuerde que el tiempo es vida, el tiempo es vida, y usted me acaba de regalar una parte de su vida. Muchas gracias. Claro, y más que necesite, le regalo. Antes de irse, déjame decirle, yo tengo muy buenos acercamientos casi con todos los alcaldes de esta provincia, la provincia de aquel lado, provincias del sur. Del este no tengo mucho acercamiento, pero sí hasta con los del Cibao. ¿Qué podemos hacer con eso los alcaldes? Becarlos, usted le puede dar una beca para que ellos puedan becar a una escuela. Aquí la mecánica que estamos haciendo es de que en la alianza participamos tres. Primero la alianza es con usted. Luego, una vez que hacemos la alianza, usted ya tiene todos los beneficios de la federación. ¿Qué es? Que usted le va a regalar una beca a todos los alcaldes que usted quiera. Usted le va a regalar una beca a los rotarios. Usted le va a regalar una beca a los empresarios. A todos los organismos que quiera le va a poder regalar una beca para que ellos ahorita le den una beca a una escuela. Ahorita estamos empezando con la escuela. Luego vamos a seguir con los gobernantes, vamos a seguir con la sociedad en general. Tenemos que capacitar a todas las personas, formarlos como debe de ser. Que se desarrollen. Vamos a firmar la alianza y dentro de lo posible nos vamos haciendo un acercamiento hacia el gobierno. Si Dios quiere. Así es. Perfecto. Y aquí no hay manera que pongan excusa porque es gratis. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos personas agradecidas. Somos personas que amamos a la madre naturaleza. Porque mire, si la madre naturaleza no me diera el oxígeno, ahorita estuviera muerto. Y mire, esto me lo regala la madre. Yo no logro entender cómo hay gente que no quiere dar dos horas a la semana para ayudarle a la madre naturaleza. Pero eso es un problema de la mala educación. Hay gente que son como acá, que se dice como el azadón puro para acá y no quieren dar nada a cambio. Hay que enseñar a la gente a servir. Exactamente. Muy bueno. Como inicié, termino. No se les olvide. Como inicié, termino. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros hemos decidido ayudarle con el poder de los valores para alcanzar la paz. El poder de los valores para alcanzar la paz. Nos vemos. Hasta luego, Coralia. Bye, bye. Bye, bye. Mándeme todo. Mándeme todo. Todo se lo manda. Ok. Todo se lo manda. Gracias. Gracias. Bye. Nos vemos.